Bien, de frente al título del video, como saber si a la persona que sigo en TikTok también me sigue Pero antes, desde ya un saludo, por acá nos escribe nuestro gran amigo Juan Rodríguez Ahora si comencemos con el video tutorial Como puedes observar, ya me encuentro en el perfil de TikTok, la próxima meta es 10k La verdad, gracias por el apoyo, acá encontrarás algunos tips y soluciones, obviamente, que tienen que ver con tecnología Por acá tengo lo que estoy siguiendo Y como puedes observar, a las personas que sigo y a la vez me siguen, aparece como la opción de amigos Como puedes observar, acá tengo un contacto que le estoy siguiendo Pero él, por alguna razón, ha dejado de seguirme Entonces, haré lo mismo, ¿no? Hagamos lo mismo Entonces, así de esta manera, puedes saber quién te sigue Porque no saber si la persona que sigues también te sigue Entonces, vamos por acá a los seguidores Vamos a seguir a ellos Que verdaderamente sí me están siguiendo y vale la pena Así que si te gustó el video, dale manito arriba No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!